Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. La ciudad y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires Hola, hola, ¿cómo andan vecinos de la ciudad de Buenos Aires? Acá estamos, Los Locos de Buenos Aires, como siempre, los días miércoles, para tratar de que te enteres de algunas cosas. En este caso, que ya ocurrieron. Bueno, quiero agradecer a toda la gente de la tribu, que nos hace el aguante para que este programa pueda salir al aire. A Dayana, a Sole, a Mey, a Gustavo y a Leandro, principalmente. Esperemos en marzo, muy prontito, que ya estemos todos ahí. Ojalá podamos estar ahí, en la radio. Eso es lo que queremos. Y bueno, quiero también agradecerle a Camilo, que me acompaña, como siempre, en este estudio que tenemos en Boede. Hoy les voy a contar dos cosas que ocurrieron el año pasado. Para mí fueron dos cosas muy importantes, más allá de la difusión que hayan tenido. Y son cosas muy diferentes. Pero una, vamos a hablar con una vecina de Mataderos, Mari, que peleó durante mucho tiempo con otra gente para que el cine de Teatro del Plata volviera a ser el cine del barrio, el teatro del barrio, el teatro estatal. Que puedan concurrir todos con espectáculos gratis o, si no, muy barato. Y lo lograron, ¿eh? Lograron, se reactivó, se hizo a nuevo el cine. Y lo inauguraron el año pasado. Esto puso muy feliz a la gente del barrio de Mataderos. Y de todos, porque también nos acercamos por ahí. A esa parte hay muy buenas obras de teatro y son baratas. Está ahí en la calle Alberti y La Carra. Creo que es La Carra. No, La Razable. La Razable. Bueno, y también vamos a hablar, vamos a pasar un audio de una charla que tuvimos con Rosana López. Rosana López es una investigadora feminista y que en un momento se vendió, vendió el gobierno nacional con bombos y platillos que daba un DNI no binario. Que no era ni para hombres ni para mujeres. Cosa que entregaron después unos 100, 120. Nada más. Pero bueno, se vendió como derechos. Vieron que para este gobierno, algunos derechos que por ahí son derechos, por ahí son. No sé mucho este caso. Pero que son, tienen más fuerza que otros derechos, ¿no? Como por ejemplo vivienda, salud, educación, comer todos los días. Bueno, eso para el gobierno nacional marche preso. Pero hay otros que parece que le dan más prestigio. Y anunciaron esto. Y ahí mismo en el anuncio del DNI hubo alguien que dijo, yo soy una X, yo no puedo ser una X. Bueno, vamos a escuchar entonces a Rosana López. Entonces, hablamos del cine del Plata, del cine que volvió para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y Rosana López nos cuenta, esta investigadora tiene muchos libros como La Herencia, muchísimos libros. Explica por qué esto del DNI no binario no está nada bien. Para la polémica, yo coincido con ella, pero para la polémica. Hace unos días, los porteños tuvimos una muy buena noticia. No solo los habitantes de Mataderos, ¿no? Sino también los de toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Esto porque reabrió el Cine Teatro El Plata. Hubo una lucha muy larga de vecinos para que se llegara a este momento. Por eso a mí me parecía, o nos parecía a nosotros en el programa, que era importante tratar de hablar con los vecinos que lucharon tanto tiempo para lograr esto. Bueno, estamos en línea con María Denti, autoconvocados por el Cine del Plata. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Roberto. Un gusto. El gusto es mío. Bueno, siempre uno toma estas noticias, a veces las comenta, a veces se le pasan, pero siempre atrás de estas noticias hay bastante tiempo de lucha de mucha gente. Y en este caso creo que vos has sido el ejemplo de esto. Es decir, que esto no se ha logrado porque a algún funcionario de la noche a la mañana se le ocurrió reabrir este Cine Teatro Cerrado hace 34 años, sino porque los vecinos realmente se movieron durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sin dudas. Yo soy parte de un colectivo. Nosotros somos una coordinadora vecinal que ya lleva 15 años luchando por la reapertura del Cine del Plata. Anterior a nosotras hubo un grupo previo que arrancó en el 2004 a juntar las firmas para que el cine sea comprado por el gobierno de la ciudad de ese entonces, ¿no? Porque era privado, pero que se ha comprado con el fin de hacer un centro cultural y un cine teatro, por supuesto, para toda la barriada. Eso se logró, se compró en el 2005, pero luego quedó abandonado. Bueno, después hubo problemas con el gobierno de ese entonces, que era Níbal Ibarra, que fue destituido, y todo lo que pasó luego. Y cuando llegó el macrismo se le ocurrió que estaría bueno en el cine teatro hacer un edificio de oficinas para un CGP y también para cobrar rentas. Y empezaron a destruirlo, ¿no? En vez de respetar el fin para el que había sido comprado y por el que el barrio ya se había movilizado. Así que inmediatamente nos volvimos a organizar. Los comerciantes a la cabeza de esta lucha convocaron a todos los vecines, a las organizaciones culturales, sociales, políticas, a los grupos de rock, de música, las radios. Y fue una movida muy grande y muy fuerte la de los primeros años y la que pudimos sostener a lo largo de todos estos años, porque 15 años de una lucha de esta envergadura, la verdad que no fue fácil sostenerse en tanto tiempo, pero sin dudas que creo que el sueño que nos unió, que era proteger al cine Plata y que finalmente se ha respetado su fin y restaurado y reabierto, nos mantuvo un ida siempre. Hace un tiempo se había abierto por el cine, ¿no? Una parte del cine. ¿Cómo fue eso? Que me acuerdo que hubo también una pelea porque se llovía. ¿Cómo fue ese momento? Claro, sí, sí, porque hubo dos inauguraciones. En el 2011 fue una. Cuando el gobierno de la ciudad destruye la sala principal, lo que queda intacto son el super pullman, ¿no? Sí. Entonces, cuando ellos paran a través de nosotros, también habíamos presentado amparos en la justicia, había una causa judicial que fue la que le ordena al gobierno de la ciudad que pare la destrucción, que respeta el fin del cine Plata. Ahí entablamos un diálogo en aquel momento que el ministro de Cultura de Lombardi reinaugura una... Ese super pullman los transformaron en dos salas de microcines. Sí. En principio inauguraron una nada más, pero lo habían hecho de una forma súper precaria, el suelo era cemento alizado, las sillas eran sillas de plástico, el techo se llovía, no estaba calefaccionado, no había aire acondicionado, funcionaba dentro de la órbita de la Dirección General de Museos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que también los contenidos eran muy limitados, ¿no? A la oferta cultural que podían ahí transmitir. Pero lo más complicado era, digo, nosotros ahí vivimos en carne propia lo que era la discriminación en ese momento que hacía la Ciudad de Buenos Aires con los vecinos de la zona sudoeste, en cuanto a la calidad en los contenidos culturales y edilicios que se manejaban en la zona norte de la ciudad, digo, uno camina por ciertos barrios de la ciudad y parece que vivieras en otro país, muy distintos a lo que nosotros vivimos acá en Mataderos, en Niñez o en Lugano, ¿no? Pensaban que también iban a ser parte de lo que es el Complejo Teatral de Buenos Aires, o eso se agregó a último momento, o eso fueron los funcionarios, Abogadro y Tellerman que decidieron que sean parte de ese complejo. Nosotros entendimos que teníamos que estar dentro de la órbita del Complejo Teatral de Buenos Aires y para eso también se entabló una lucha en la legislatura que dio como resultado una ley que fue aprobada en el 2018 para que el Cine Teatral de Plata pasara a la órbita del Complejo Teatral de Buenos Aires y así fuera distinto, ¿no?, todos los contenidos y todo lo que allí se podía hacer, porque si no, como que había quedado en un limbo, literalmente, porque entre que estuviera bajo la órbita de la Dirección General de Museos, lo único que podían hacer eran actividades de museos, ¿no? Entonces nosotros queríamos que ahí funcione el Cine Teatro y más Centro Cultural, por eso se gestionó lo de la ley en la legislatura que salió a fines del 2018, ahí el Cine después es derivado al Complejo Teatral de Buenos Aires. Igualmente nosotros a lo largo de todo ese tiempo también seguimos con todo el tema judicial, siempre. Siempre seguimos poniendo al Ejecutivo contra las cuerdas, con la justicia de nuestro lado, más allá de toda la movilización popular, ¿no? Porque de hecho que llegamos a la instancia de que la justicia intimara al Ministro de Cultura a que presentara un plan de restauración definitivo de las obras del Cine Plata y si no, pagaba una multa diaria. En aquel momento que eran de 2.000 pesos, si bien no era mucho dinero, sí era un fallo significativo e histórico, ¿no? Que la justicia porteña lo intimara, que por fin presentara en el plan de obras definitivo, por cada día que se retrasaba iba a tener una multa que abonar. Claro, está claro. María, ¿vos qué le dirías a la gente que hoy, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, pelea por algunas cosas, pero que a veces no tiene recepción? Hay que decir la verdad. Nosotros que acá hacemos este programa hace mucho tiempo, hemos tenido muchos éxitos de los vecinos, pero muchas cosas no se han logrado. Ha habido movilizaciones, ha habido presiones y no se han logrado. Éxitos, qué sé yo, recuerdo evitar que se hiciera un estadio en la Manzana 66 y algunas otras cosas, Parque de la Estación, qué sé yo, que este gobierno, bueno, supo escuchar y lo lograron. Y ustedes logran esto también. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cuál es el, hay algún, algo que se pueda hacer para llegar con éxito a esto? Yo creo que esencialmente siempre ponderar arriba de todas las diferencias el fin que nos une. Nosotros, obviamente, éramos todos de distintas identidades, incluso políticas. Nosotros fuimos una multisectorial también, obviamente, compuesta por vecinos, vecinas y personas que no, capaz que no eran militantes políticos de algún espacio. Pero hay una gran parte de que sí, de hecho, yo también empecé a funcionar dentro de la coordinadora, siendo militante de un espacio político, del cual después dejé militar, pero el amor que ya tenía por el cine plata era tan grande que nunca abandoné la causa. Digo, esencialmente fue eso, digo, ponderar siempre sobre todas nuestras diferencias que podíamos tener en cuanto a todo el resto de lo que pasaba, proteger al cine plata y seguir unides hasta que consigamos nuestro fin. Y en todos estos años también perdimos a muchos compañeros que fueron falleciendo. Y de hecho, hace un mes más o menos perdimos a un compañero que era importantísimo en esta lucha, que era Walter Ordóñez. Antes perdimos a muchos más. Tuvimos muchos golpes y momentos difíciles que afrontar también. Al principio éramos víctimas de aprietes políticos fuertes, después se sucesó, pero más que nada también mantenerse siempre en pie, reunirnos todos los lunes, mantenernos unidos. Fue todo un trabajo complejo y la verdad que me siento muy orgullosa de mis compañeros porque lo pudimos lograr y hoy estamos festejando que hicimos que el gobierno de la ciudad entendiera que no había otro camino que terminar las obras, reinaugurarlo con todo el esplendor que se merecía, porque nosotros nunca íbamos a abandonar esta lucha. Y esencialmente es eso, siempre pudimos ponderar el fin que nos unía a todas las otras diferencias que podían existir. Y María, ¿por qué se hizo carne en vos esta lucha? ¿Por qué empezaste con el tema este del cine? ¿Qué significa para vos este cine El Plata ahí en el barrio? Para mí el cine El Plata fue como vivir a través de los ojos de tantas personas, todos sus recuerdos y como las mejores vivencias de sus infancias o de adolescencias, te conectabas con una parte emocional de las personas muy fuertes y era hermoso. Las primeras mesas que poníamos o con cada persona que hablábamos por el cine, bueno, seguíamos poniendo hasta hace poco en la puerta del cine, siempre paraban y nos contaban sus anécdotas y sus sueños, ¿no? Todo como entraban al mundo de fantasía y de sueños a través del cine. Y eso creo que me movilizó mucho y también tener compañeros que habían vivido el cine y también que habían sido trabajadores. Teníamos un compañero a 96 años, Roberto Gutiérrez, que fue trabajador del cine El Plata. Entonces, creo que todo eso fue lo que me enamoró de esta causa, digamos. Bueno, María, bueno, en principio agradecerte en nombre de todos los porteños porque esto lo vamos a disfrutar todos los porteños. Inclusive, yo mismo cuando se inauguró hace unos años el cine, me acuerdo que hubo algunos ciclos así que fui ahí a ver alguna película. Y te dejo el micrófono para, aparte de agradecerte, para que digas algo que por ahí te faltó decir. Sí, e invitarles a todos a que vengan al cine, se acerquen. Necesitamos que toda la barriada y vecinos de toda la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires que quieran venir se hagan de este espacio, que lo mantengamos entre todos abierto y lleno de vida porque la única forma de que continúe es esto, garantizar que el cine viva, pero el cine va a vivir con todas las personas que puedan ir y visitarlo y disfrutar de las obras. Ahora funciona solamente el teatro, la idea es que el año que viene se abran las dos salas de microcines, nosotros también estamos trabajando para establecer una mesa constante de trabajo con el gobierno de la ciudad, con la gente de cultura, que la verdad en esta ocasión está siendo muy respetuosa del trabajo de la coordinadora del cine del Plata, que es una diferencia vital también el trato que nosotros estamos recibiendo ahora que en otros años. Entonces, apostamos a eso, poder trabajar en conjunto con ellos para que los contenidos también que allí hayan sean los que necesitamos para la barriada, para la gente, para las niñeces, que todos los espacios estén ahí contenidos y es muy importante la asistencia de las personas también. Sí, están todas estas invitades. Claro, está claro porque sí, si después la gente no concurre ahí tenemos un problema, que a veces pasa con algunos lugares. Así que desde ya nuevamente te agradezco por un lado la comunicación, por otro lado todo lo que hicieron y también hacerlo extensivo a todos los compañeros que fueron parte de esta lucha. Te mando un abrazo grande, María. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, adiós. Hablábamos con María Denti de la coordinadora que trabajó por la apertura del cine El Plata. Una buena noticia y algo que nos merecemos los porteños es justamente esto, ¿no? Tener algunos lugares que puedan ser disfrutados como algunos en algún momento aquellos que somos más viejos los pudimos disfrutar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. La semana pasada, más concretamente el miércoles de la semana pasada, el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto, el 476, por el cual la Argentina reconoce identidades más allá de las etapas binarias de género, ¿no? Esto por supuesto fue presentado como un logro y ha generado en algunos sectores alguna polémica, sobre todo por esto de que esta gente sería X, ¿no? No sería ni masculino el género ni femenino sino X. Para conversar un poco sobre este tema estamos comunicados con la licenciada Rosana López Rodríguez del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales que también en el año 2018 fue oradora del Foro de Feministas y tiene una larga trayectoria creo que muchos oyentes la conocen porque alguna vez ha estado en el programa. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Todo bien, sí, sí. Estuve con ustedes ahí en un par de ocasiones, sí, sí. Estuviste un par de veces presentabas algún libro me acuerdo. Sí, sí, hablamos sobre el proyecto de Ley del Aborto la primera vez que nos salió digamos, bueno. Bueno, ahora un tema polémico, ¿no? Esto que yo presentaba porque bueno, generó problemas inclusive en la entrega de los documentos esto de X yo sé que vos estuviste trabajando en este tema ¿cuál es tu opinión sobre esto? Mirá, yo creo que habría que empezar como por el principio vamos por lo más por lo más básico retomo esto que decías vos de la de la conflicto que se presentó durante la entrega de los de los documentos a partir de los dichos de Alberto Fernández cuando dijo bueno, acá nuestro objetivo final es que a nadie le interese cuál es el el sexo de las personas que nadie le pregunte que el Estado argentino no interese el sexo de las personas aunque este es un primer paso hacia lo ideal o sea, lo ideal sería que el Estado argentino no tenga ninguna intervención y ningún interés en esto en esto sobre todo a instancias de esta intervención de la persona que recibe su documentación y de otra persona del público que manifestó que no se sentían representadas con la letra X esa puesta en escena digamos ese conflicto interno da cuenta de que el gobierno está llevando adelante medidas que no se condicen con la realidad ¿a qué voy con que necesitamos partir del principio? el principio sería definir qué es sexo qué es género qué es orientación sexual y en ese sentido al diferenciarlo saber de qué depende una determinación y de qué depende otra y qué sexualidad que no es lo mismo que sexo ¿sí? sexo en la especie humana es solamente varón o mujer es dimórfico el sexo en la especie humana tiene sin dudas en cuanto a su desarrollo y evolutivamente desde que somos homo homo sapiens e incluso antes una función específicamente reproductiva ¿sí? hay casos ¿sí? hay casos de variaciones modificaciones genéticas vinculadas al sexo que se transmite genéticamente ¿sí? XX las mujeres XX los varones ¿sí? hay variaciones genéticas en esa combinación de esas dos gónadas sexuales esas variaciones genéticas son las que aparecen como intersexualidad o intersectos en los cuales ya sea por la observación directa al momento del nacimiento o por alguna modificación o variante durante el desarrollo de las etapas de desarrollo sexual de la persona no se manifiestan como deberían ya sea a nivel gonadal endocrinológico bueno esos casos de intersexualidad son también biológicos o sea son como si fuera una desviación o una variante genética que nada tiene que ver con aquello que se dice como identidad o sea con aquello que se percibe la persona la persona siente o dice sentir la intersexualidad no es un fenómeno de sentimientos la intersexualidad es un fenómeno biológico que existe habida cuenta de que existe en el 99% de los miembros de la especie humana que nacemos como varones o mujeres hay un 1% aproximadamente que no tiene esas características como los hay con cualquier otro síndrome genético de variabilidad en otros aspectos que no tienen por qué ser necesariamente el sexual entonces quitando un lado y definiendo que la intersexualidad es una particularidad muy específica el 99% de la especie humana es o varón o mujer eso es sexo ahora Alberto confundió deliberadamente o no sé porque ya no habías cuenta de que últimamente está diciendo muchas barbaridades digamos tal vez sin saber o por ignorancia o deliberadamente claro y a veces se las hacen ver y a veces no porque por ahí del otro lado tampoco se entiende mucho sobre el tema Sí yo no sé si no se entiende o en esta situación en la cual el gobierno tiene muy muy poco para ofrecer de cara a los logros y las expectativas que hubo ahora que se viene una nueva una nueva elección las elecciones digamos no tiene mucho para vender bueno entonces inventemos digamos cualquier cosa digamos hagamos este tipo de circo para decirlo de alguna manera que aparecen a mucha gente que desconoce y creo que acá está la clave cómo funciona la sociedad y cómo funciona la biología vinculada y basada interactuando con la sociedad que le va a parecer progresista porque de última va a decir bueno y qué importancia tiene son repocos a quién jode entendés que todo eso aparece como progresista pero lo que niega la realidad humana fundamental y la confunde con género por ejemplo que fue lo que hizo Alberto en realidad nunca puede ser progresista porque ya es desde el vamos anticientífico es decir que al estado no le interesa cuántos varones nacen cuántas mujeres nacen y por ejemplo si aumenta o decrece la tasa de natalidad dependiendo de si las mujeres tienen determinada cantidad de hijos a lo largo de su vida reproductiva y si hay que implementar algún tipo de política de salud en reproducción ya sea para asesorar asistir brindar anticoncepción lo que fuere porque tenemos ley de salud reproductiva bueno al estado argentino dijo Alberto no tendría que interesarle nada de esto a ver perdón es una posición política que no solo es anticientífica sino que además se posiciona dando cuenta de que no le interesa resolver los problemas políticos que le va a presentar la propia realidad ni cuantos anticonceptivos tenés que así como lo decís vos encima parecería que se deja de lado a las mujeres también no como que se borra por esto que vos decías reproducción etcétera etcétera claro la consecuencia de esto de que no nos importa el sexo y confundo sexo con género y a esto iba a la segunda definición básica de que es el género que no lo podemos confundir con esta con este dimorfismo sexual que no se puede anular ni se puede negar ni se puede corregir naciste y te vas a morir como naciste o sea más allá de la cirugía de las hormonas de lo que fuere esto no quiere decir que no que no haya que respetar y que haya que discriminar no tiene nada que ver estoy hablando estrictamente de lo que tiene que ver con lo biológico si 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 está claro dicho esto el género es una herramienta operacional de la de las sociedades de clase fundamentalmente que funciona los efectos de oprimir de subordinar a un sexo y ese sexo es el femenino o sea las feministas conocemos bien este concepto somos las mujeres conocemos bien este concepto de patriarcado la herramienta que tiene una estructura que oprime y subordina la sexualidad de las mujeres la reproducción de las mujeres vinculadas o sea basadas en el sexo o sea en este dato determinante de la realidad se llama patriarcado y se llama género o sea el género es la herramienta de subordinación de las mujeres entonces cuando confundimos sexo con género lo que estamos y cuando decimos que no nos va a importar el sexo estamos diciendo que todos los géneros entre comillas son iguales lo cual en una realidad cotidiana o sea en esto que vivimos todos los días las mujeres y en estas necesidades específicas que también tenemos por nuestro sexo sabemos que no es así sabemos que los feminicidios existen las violaciones existen la 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 violencia simbólica existe las dificultades para desempeñarnos en en espacios políticos o en espacios deportivos existen y la herramienta que utiliza el patriarcado para oprimir es el género o sea ustedes son inferiores por qué razón no sé en algún momento fue por la fuerza en otro momento fue por considerar que intelectualmente no estábamos a la altura de los hombres en otro momento porque era decisión divina y las mujeres éramos animalitos de dios bueno nada históricamente el patriarcado ha desarrollado diferentes argumentos ad hoc por los cuales el género se va adaptando a la época entonces cuando decimos que cada uno vaya y se ponga el género que quiera que es como la de máxima no es la de la X es como la X es abrir la puerta a este reclamo de esas dos personas que dijeron a mi la X no me representa lo que queremos es que cada uno vaya y ponga lo que quiera significa que la subordinación real en nuestra sociedad que sufrimos las mujeres que es el género va a desaparecer porque se va a diluir en las identidades entonces si todas las identidades son lo mismo o equivalen a lo mismo entonces las mujeres no tenemos motivo para justificar ninguna subordinación ninguna opresión es más si quisiéramos saltarnos la opresión tenemos un método muy sencillo decimos que somos varones es fácil yo digo que soy varón y se termina la subordinación patriarcal mentira ya tenemos casos de mujeres en Argentina en un caso que estuvo en prisión en Mendoza y ahora la trasladaron a Entre Ríos de una de una trans masculina ¿sí? de un trans masculino digamos esa es la manera adecuada que solicitó que la llevaran a la cárcel de mujeres ese trans masculino es una mujer que está solicitando esto porque tanto su abogado como esa persona saben perfectamente que siendo una mujer aunque se declare trans masculino y diga yo soy un hombre la llevan o lo llevan a una cárcel de varones y ya sabemos lo que pasa sabemos lo que pasa con los varones no nos imaginemos lo que pasaría con esta nacida mujer que se declara hombre entonces es una falacia considerar que por una autodeclaración de género todos los géneros son iguales ninguno está oprimido no existe el patriarcado entonces cada uno y al Estado no le interesa ni el sexo ni el género de la gente al Estado le tiene que interesar el sexo de la gente sobre de sus ciudadanos porque las políticas públicas se organizan en torno al sexo no a la sexualidad porque la sexualidad es del orden de lo privado y adecuado a la época y a su historia por supuesto no es cualquier sexualidad entonces si le tiene que interesar claro ahora Rosana con todo esto que vos decís es muy interesante a su vez muy polémico pero muy interesante aparte los datos que vos das son científicos así que hay datos que son duros la pregunta es ¿y esto no va en contraposición entonces con otras leyes que se han votado como por ejemplo la ley del cupo laboral trans ¿cómo ves esto? porque aparece con lo que vos estás diciendo ahí a mí me parece que aparece una contradicción ¿no? porque ponen un cupo laboral que ahí está la diferencia de sexos ¿no? bueno claro lo que pasa es que van generando todo este tipo de leyes y de proyectos para entre comillas pongámosle incluir a las diversidades o a los trans o a los no binarios o como según cada uno tiene ahí centenas una centena por lo menos de autodesignaciones y a medida que van generando este tipo de decretos o de sanciones de leyes se van encontrando con que son contradictorias entre sí no necesariamente esta última de la designación del de la designación de los DNI con la ley de cupo laboral pero sí con las leyes de protección de los derechos de las mujeres por ejemplo con la ley con el código penal que sanciona el femicidio como un agravante por razones de violencia contra las mujeres claro ahí sería entonces igual porque si no hay diferenciación no hay géneros sería igual matar a una mujer que matar a un hombre claro 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 sería eso un retroceso sí entonces por ahora no estamos en la instancia de retroceso sí en la instancia de contradicción lo que decimos las feministas es cuidado que en la medida en que esta realidad de la negación de la diferencia de la sexual por un lado y de la jerarquía de género por otro se profundice todos estos logros vinculados a las luchas feministas van a desaparecer claro en principio lo que tenemos es una contradicción no con la ley de cupo de cupo laboral porque la ley de cupo laboral lo que hace es sancionar para todas aquellas identidades travestis trans dentro de la o sea dentro de lo trans trans es un paraguas dentro de lo que entra toda esta centena o más de autodeclaraciones autodefiniciones de las identidades con lo cual dentro de ese 1% como mínimo ojo que la ley dice como mínimo para el cupo laboral entran también los no binarios digamos todo aquel no es contradictorio son solidarias y todas estas esta legislación nueva en el marco de la ley del 2012 de identidad de género digamos hay un cuerpo legal que tiene una tendencia hacia la eliminación de la determinación del sexo en nuestra sociedad en el capitalismo de la eliminación de la diferencia sexual y de los derechos sexuados de las mujeres contradicciones hay porque estos decretos o leyes piensan la sociedad en términos atomísticos digamos como si sancionar una ley no entrará en conflicto con una legislación previa o no vulnerará los intereses o las posibilidades de desarrollo de la otra mitad de la sociedad de la mitad de la sociedad por lo menos porque a ver por qué digo solamente las mujeres porque los cupos por ejemplo los cupos políticos o los podios deportivos ahora que estamos justamente con el tema de los Juegos Olímpicos van a ser ocupados por transfemeninos no no solo porque porque hay estadísticamente hay más transfemeninos que transasculinos sino también porque esas transfemeninas o mujeres trans están ingresando a espacios logrados por las mujeres sean espacios físicos como vestuarios o baños destinados específicamente para las mujeres sino espacios públicos como los deportes o la política en Jujuy hemos tenido el caso hace relativamente poco de listas de concejales en los cuales había ocho transfemeninas y esos ocho trans ni siquiera algunos de ellos tenían hecho el cambio registral de documentación entonces ¿cuál es el requisito único para ser trans? este paraguas que yo te decía recién y el único requisito que hay es decirse pero si las mujeres nos decimos trans lo vamos a pasar mal pensar en el ejemplo que te daba de esta pobre mujer nacida mujer en la cárcel de varones en cambio si los varones se autodeclaran mujeres no lo van a pasar mal pero eso ¿cómo se llama? patriarcado se llama entonces estamos negando que esa es una de las estructuras de funcionamiento actual cuando decimos bueno no nos interesa que esto está muy claro Rosana bueno no sé si querés la verdad que muy bueno uno aprende algunas cosas que no la hay que decir la realidad no las tenía en cuenta pero bueno lo que uno también piensa es que por ahí con esta necesidad que tiene el gobierno de mantener unido sobre todo sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires ¿no? al al progresismo tira estas leyes como vos bien decías antes que a veces aparecen hasta contradictorias con otras no sé si querés agregar algo no no solamente señalar un par de cuestiones una con relación a esto estamos hablando de medidas que se han tomado en general porque en los últimos años ha predominado el gobierno kirchnerista o ahora bueno de Alberto hemos tenido el impasse de Macri pero son medidas que no son excluyentes del kirchnerismo ¿sí? el macrismo también siguió adelante con esas medidas no es que incluso en Provincia de Buenos Aires la que antes de dejar su mandato implementó el cupo laboral travesti trans en la provincia fue María General o sea este tipo de medidas pseudo-progresistas no son ajenas a ningún personal político eso por un lado por otro lado bueno nada más quería señalar esto de que las compañeras de Trece Rosas de la organización de la que yo formo parte sí Razón de Revolución el partido estamos en una militando en una alianza internacional que se llama justamente vos lo mencionabas hace un ratito contra el borrado de las mujeres tenemos compañeras en España en México en varias partes del mundo y en las que estamos luchando por dar a conocer este tipo de situaciones que desde los gobiernos que pretenden generar este tipo de políticas para obtener réditos políticos inmediatos sacar chapa de progresismo muy rápidamente sin tener reales políticas públicas de empleo de cuidado de empleo porque somos socialistas y defendemos los derechos de las mujeres sobre todo de la clase obrera de empleo de cuidado de la salud reproductiva de las mujeres que cuesta mucha plata entonces los estados y personal político han encontrado como vía en todos los países por eso digo que las compañeras en España también tienen esta dificultad de bueno es más barato más fácil más rápido parezco muy progresista y total las mujeres después que vengan a quejarse después de que la ley ya está y bueno en esta alianza con las compañeras de España básicamente es que estamos en esta lucha internacional está muy claro bueno Rosana yo te agradezco mucho por esta comunicación como siempre muy amable y muy claro todo lo que lo que contaste muy amable bueno buenísimo muchas gracias buenas tardes gracias Robert hablábamos con la licenciada Rosana López Rodríguez del centro de estudios de investigaciones en ciencias sociales ustedes pueden sacar sus conclusiones muy interesante todo lo que nos contó muy interesante y sigo pensando en en esta cosa de cómo incentivar a los progresismos en algunos debates que a veces realmente no se conoce de qué se trata el debate los locos de buenos aires una forma diferente de perder la razón les gustó lo que escucharon esperemos que sí no bueno nosotros nos despedimos sigan si están de vacaciones sigan disfrutando las vacaciones si ya están trabajando sigan disfrutando del trabajo nosotros nos despedimos y nos reencontramos como siempre el miércoles que viene a las 17 horas los locos de buenos aires 30 años años no 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 no